Bueno pues sí señores, muy buenos días, nos encontramos en dirección hacia el calle Macías que lo ven al fondo, salimos de acá de la bahía de Salinas, allá ven los bolinos, en el medio de la travesía, casi en la mitad, estamos en mar abierto, aquí en los bolinos de Santisabel, Cayo Belvería, Cayo Bajo, Caje Muerto, aquí tengo los Cayos Matías, ahí está Cayo Pájaros, Cayo Morillas allá abajo, esperando a su compañera tirándole el rey, que viene por ahí detrás, seguimos por aquí en Montes de Salinas, y nos encontramos ahora mismo el camino hacia el Cayo Matías, estoy casi en la mitad del trayecto. Bueno pues sí señores, muy buenos días, estamos hoy, hoy es el 17 de enero del 2015, es la primera calle que da el año, que estamos haciendo, y estoy yendo al Cayo Matías, estoy casi en la mitad del trayecto, aquí en mar abierto, aquí en la vez, que viene en Caja Bajo, acá tiene la isla donde voy, que es la isla de Cayo Matías, allá abajo, bien chiquito, Cayo Morillo, Cayo Pájaro, que hicimos la cajaqueda la otra vez de 16 millas, ahora vamos para Salinas, para pasar un día ahí completo, hay una fiesta ahí que vamos a hacer, así que seguimos en esta gran calle aquí, ahora siempre ando al compañero que viene por ahí, desde la Bahía de Salinas, lo estoy dando bre para que no se me aleje mucho, y estuvimos aquí señores, seguimos en la trayectoria, bueno pues sí señores, acabo de cruzar el estrecho, aquí tengo el compañero que viene abajo, viene por ahí, esperando, si bien estamos aquí, en el canal de navegación del Cayo Matías, ya tiene la central aquí, aquí estamos en el Cayo Matías, ya estamos de llegar más o menos como 45 minutos de viaje, estamos en el gran Cayo Matías, aquí en esta gran calle aquí a la familiar, los muchachos ahí, ahí tengo al gran Capi que viene por ahí, lo tengo allí, lo estoy grabando, y seguimos aquí señores, en el Cayo Matías, aquí en Salinas, Puerto Rico, hoy 17 de enero de 2015, con su afición Edgar Rueyes, el Capi. Bueno, pacientes, tengo para un día bienvenido al Cayo Matías, estamos aquí una vez más, vamos a pasar un día para venir aquí juntos, un mes aca de la playa, disfrutar un rato, y después por la tarde vamos otra vez para otra calica, y aquí vamos a estar algún día con tres, así que, nos vemos arriba, y venimos aquí en el Cayo Matías señores, precioso, una vez más aquí, ahí está el canal, son ahora mismo aproximadamente las ocho de la mañana ahora, son las ocho, nos estamos casi una hora de viaje, pero ya estamos aquí otra vez en el Cayo Matías. en nuestro hermoso jardín, que lindo el Cayo Matías, bueno pues sí señores, estamos aquí haciendo la entrada al Cayo de la Matías, ahí están los muchachos, no me salen, me vengo grabando, ahí están los muchachos, disfrutando el Cayo, por las ocho de la mañana y estamos aquí señores, listos para disfrutar, un día familiar aquí en el Cayo de la Matías, este es el hombre que llegó, en el Scooper de los Pro, es otro, cual es el, el Scooper de los Pro, está para allá, ahí los muchachos disfrutando, bueno señores, aquí estamos, otra vez en el Cayo de la Matías, no me habéis dicho Cayo Matías, pues Matías o Mu Matías, Mu Matías, bueno pues sí señores, está el embarcadero de la lancha, que trae la que para Matías, ahí está la tijereta, y aquí estamos señores, disfrutando de esta gran calle aquí, parece que estamos los únicos, aquí en el Cayo, y están los muchachos ahí, el canal, bueno señores, estamos aquí, sábado, 17 de enero del 2015, estamos aquí en el Cayo Matías, estamos entrando aquí a la playita, nos vamos a pasar el día aquí, un día familiar aquí, tranquilo, disfrutando aquí, gracias a Dios, que el mar está bueno, le damos gracias al creador, por darnos un marco excelente. bueno pues sí señores, ahí tenemos el gran, el cayacero, que el rango, lo tenemos ahí en la playa, mirenlo ahí, el hombre, disfrutando aquí, en el gran Cayo Matías, hoy 17 de enero del 2015, estamos aquí señores, pasando esta dirección, brutal, en el Cayo de las Matías, y estamos aquí disfrutando, aquí están los muchachos, la música su alta, sábado en la noche, ahora sábado en el día, y aquí estamos señores, mandora, y aquí estamos señores, en el marco, que es el teatrístico, y aquí estamos disfrutando, de una calle que las familias, aquí en el Cayo Matías, tenemos toda la comida ahí, los hombres cocinando ahí, preparando los manjares ahorita, y aquí estamos pasando el día, ahorita nos vamos a meter al agua, y seguimos aquí señores, que ralo, que raro, que raro, quien está buena, que raro, que raro, diga, que raro, y aquí están los muchachos, disfrutando, y así estamos con un gran Cayo, o sea, yaquero. Saludos, saludos. Ayer en el campo, ¿es Cayo Matías o Matías? Matías. Matías. ¿Qué tu crees? Mientras tanto, que regresar. Matías. ¿Qué interesante, te vieron? Viste, muy bien. El defecto. Aquí tenemos el club de Juan Volk. Están los muchachos disfrutando, ya que ven a esta foto y ven a este, ese coge la luz. Bueno señores disfrutando el Cayo Matías, miren que preciosidad, este mar está como un plato, parece un lago, está excelente, estamos aquí disfrutando este paraíso y seguimos así señores. No señores, estamos aquí llenando un saque con suelo, hay que pensarlo, dos veces no necesitas que ahora que estamos aquí, en el Cayo Matías, este es lo que está aquí disfrutando, son las 9 y 45 de la mañana, todavía no ha llegado la paseadora con la gente, se supone que llegué ya mismo por ahí, y seguimos aquí disfrutando el campo acuarístico, Ami Iperino Ami Iperino Cualidad Before We Liu Cualidad 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 Ami Iperino Cualidad Valencia Pan Ya rompía el hielo por lo menos del agua. Están las algas aquí a todo lo que da. Y tengo aquí en el Cayo Matías. Miren señores que preciosidad estos canales por ahí para abajo. Son las 9.45 de la mañana. Hoy sábado 17 de enero del 2015. Ahí está el hombre ahí, ahí vean Félix, Félix. Ahí están los muchachos, Rocky, Gerrante. Y todos los muchachos ahí. En la huerta clarita, a ver si se puede grabar bajo el agua. Con luces despiertan en sombras y bailan las olas del mar. Y el cielo dorado a mis lindas quiere adornar. Que sagrado es el momento Ya está saliendo el sol Que lindo y que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Qué hermoso y qué bello y poder son Tanto esta canción Las playas, los valles y el campo Isla de mi encanto Te adoro y te llevo en mis venas Y en mi corazón Amarece 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 Preciosa te llaman Borinca Insagrada Mi tierra Mi perla del mar Si lejos me encuentro Te extraño Por dentro Al momento Quiero regresar Y ver Tus tardes primorosas Están los muchachos Aquí en el agua Aquí en Hayo Matías Están los muchachos ahí Mirándole al bote Están los muchachos ahí Mirándole al bote Que lindo, que lindo, que lindo Lindo es Puerto Rico Bueno pues sí señores Seguimos aquí en el Mambo Que... 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 Y aquí estamos Están los muchachos disfrutando De la gran cubana de calle Este es el hombre ahí Entregado Usted fue el de la Grandes Ligas Señores Esto de el selfie De los buenos De los buenos Duro Este nos enseña el malo Aquí está Luqui 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 Yo sé Ahí está Debo decirles que... Ya estamos señores Miren estos son Estos son los High Bangles Con 10 pesos hacemos una fiesta Con 10 pesos hacemos una fiesta Que el mundo compartimos Exacto Somos los High Bangles No sé si equivocas Exacto High Bangles High Bangles Nuevo gueto en Puerto Rico Exacto Mira miren esos tambas Mira lo ahí Vean rayos Ahí está el gran Luqui El Luqui El Luqui de los Luqui Callaquero Ederrante Y aquí está Luqui Es Urbano Es Urbano Ahí está la gente con los botes En Callao Matías Y aquí estamos La gente está disfrutando En Callao Matías Y ahora un botes Y ahora un botes El botes Dentro de... El botes De esos de abajo No me agrada estar de abajo del agua Espérate No por aquí Ahora voy por aquí Amanece, amanece Desiertas las calles, oscura es el alba La noche ya es cosa de ayer No es día, no es tarde Segundo de un amanecer Montañas con luces despiertas Sombras y bailan las olas del mar Cielo dorado a mi islita quiere y adornar Que sagrado es el momento Ya está saliendo eso Que lindo y que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Y por eso canto esta canción Las playas, los valles y el campo Isla de mi encanto Te adoro y te llevo en mis venas Y en mi corazón Amanece 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 Encuentro, te extraño por dentro Al momento quiero regresar Y ver Tus tales primorosas Ya está cayendo el sol Que lindo y que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Por eso canto esta canción Pero algo le pido a mi pueblo Y a mi Dios querido Y a mi Dios querido Que reine la paz en mi tierra Y en nuestro hermoso jardín Que lindo y que lindo y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Y por eso canto esta canción Que lindo y que lindo Y que lindo Lindo es Puerto Rico Que hermoso y que bello Y por eso canto esta canción Bueno pues sí señores, son ahora mismo las 2 a las 3 de la tarde, ya mismo vamos a salir otra vez para el Men Island del Cayo Matías, el Cayo Viznando hasta ahora, me ha cambiado bastante, el pequeño frente que está llegando del oeste, y ahí está la gente de Padeja y elемуino del Cayo Matías, pero de los Cuyajos, lo que vaya, Uh allá, Uh allá, Uh allá, Uh allá, Muchachos cocinando ahí Los chicos, estamos aquí en el Cayo Matías y ya mismo estamos haciendo el viaje en el ejército que había hasta la rampa Está un poquito lluvioso, pero el mar está excelente, está como un platos, no los factores Ya que estábamos bien, está todo el orden, o sea que ahora mismo vamos bajando Este, ahorita vamos a pasar el sentido, a ver, el cielo dorado a mi islita quiere ya adornar, que sagrado es el momento, ya está saliendo el sol. Bueno pues sí señora, acabamos de llegar a la rampa, ahí está el gran y un callaquero huerrante, aquí está terminando la callaquera señores, si ven Phil Blackburn era el gran hombre, el Rocky, y ahí está el gran Pedelito, veas rayos, no pueden, y aquí estamos, bueno señora, estamos aquí en el Pedelito otra vez, acabamos de llegar ahora, son las 5 y 30 de la tarde, ahí tengo aquí al Padín, llego también, 5 y 40 verdad, y acabamos de llegar aquí señores, a la rampa otra vez, acabamos de hacer esta callaquera, y aquí estamos en el Cuélicano, Amarecer, 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 amarecer. No pues sí señores, acabamos de llegar ahora, así que acabamos esta gran callaquera desde el Cayo Matías, un pasado día aquí en... ¿Ah? ¿Ah? Eso hace... ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo? ¿Viste esto? Así que estaba volviendo aquí los muchachos, bueno señores, así que será hasta la próxima, muy buenas tardes. ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es Puerto Rico?